Hola a todos, queridos amigos, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Vamos a hacer nuestra oración en este día, hermanos, en este día, domingo, Día del Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Glorí al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Verbo de Dios, el sol de mediodía, amable mensajero de tu rostro, fecunda nuestra tierra y la hermosea, como fuente de luz, de vida y gozo. Más hermoso tu cuerpo, que es pleroma, del infinito amor jamás gastado. Y de ese amor sin fondo ni ribera, la iglesia es tu pleroma continuado. Verbo de Dios, que reina sin fatiga, que emerges victorioso del trabajo. Reina dichoso, tú que nos esperas, mientras nosotros vamos caminando. Amén. Fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Salmo 122. El Señor, esperanza del pueblo. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. ¿Cómo están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores? ¿Cómo están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora? Así están nuestros ojos, en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 123. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 124 El Señor vela por su pueblo Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo, ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos por nuestros pecados, nos vivificó con Cristo. Por pura gracia habéis sido salvados, y nos resucitó con Él, y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya. Al ver al Señor, aleluya. Oh Dios, has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de la ley. Concédenos cumplir tus mandamientos y llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias por acompañarme en este momento de oración. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas. Oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, para seguir santificando nuestra jornada. Y claro hermanos, no olviden por favor suscribirse al canal, darle me gusta a este video y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada hermanos.